Sin más dilación atacamos la siguiente pregunta, que en este caso es ¿cómo llegué a Glastonbury? Mi respuesta es que precisamente buscando en YouTube encontré los vídeos de una compañera sacerdotisa que luego ha estudiado conmigo la segunda espiral de Avalon y ella hablaba de esta formación que ella hacía como sacerdotisa en el templo de Glastonbury y yo me quedé como ¿es que existen lugares en los que se enseña esto? Existe un lugar en concreto en el que ocurre esto y enseñan a alguien a ser sacerdotisa y yo pensé yo quiero eso, yo quiero ir a ese sitio y quiero aprender. Y así fue, sin conocer Glastonbury, sin haber venido primero a conocerlo, sin conocer a nadie en persona que supiera cómo era este lugar ni que hubiera estudiado en este templo, me planté aquí y fue para empezar la primera espiral o el primer año de formación como sacerdotisa de Avalon. Así que me tiré a la piscina, literalmente y bueno, básicamente, más que literalmente, me tiré al lago de Avalon y así empecé, así llegué a Glastonbury. Pero fue gracias a que vi un vídeo como este en YouTube de alguien hablando de su formación como sacerdotisa en Glastonbury. Vamos a ver qué nos cuenta Lorenza, cómo llegó ella. En este caso, realmente solo vamos a poder contestar Lorenza y yo porque Seixael vive en Chile y no ha venido a Glastonbury y no ha estudiado en Glastonbury. Lorenza tampoco ha estudiado en Glastonbury, pero sí que ha venido, así que eso. Un aspecto interesante es que yo acá en Chile nunca he ido a Glastonbury. Yo no he recibido la educación o la formación de sacerdote o de practicante del paganismo propio de Glastonbury y de la comunidad de la diosa. Soy un practicante más o menos solitario que en diferentes etapas de mi vida he tenido maestros y he tenido compañeros, así como últimamente también tengo estudiantes. Hay gente que me ha pedido ayuda para formarse ellos. Esta es su respuesta acerca de Glastonbury, que él no ha estado aquí. Llega a Glastonbury con mi tribu del Templo de Madrid el verano del año pasado en la Conferencia de la Diosa. Al Templo de Madrid lo busqué por internet, encontré la Escuela de Misterios de Iberia y me apunté y aparecí allí. En este caso ella también, en la dirección en la que va esta pregunta es cómo descubriste uno de los templos, en mi caso Glastonbury, pues en su caso ella nos ha contado cómo descubrió el Templo de Madrid y dio así pie a que empezase su formación como sacerdotisa y luego pues llegó a Glastonbury con la gente de ese templo cuya maestra aprendió también en el Templo de Glastonbury. La siguiente pregunta es un poco larga así que la voy a leer y dice así, ¿qué nació en ti o qué te llamó a ser sacerdotisa de la diosa? ¿Cómo te diste cuenta de que querías seguir este camino? Voy a cambiar la tarjeta de la cámara porque se me está gastando. Ya estamos. Bueno, ¿qué nació en mí o cómo sentí que tenía que ser sacerdotisa? Creo que esto es una vocación y como tal simplemente lo sabes. Es una palabra que te define profundamente como persona y es algo que siempre había estado ahí en mi vida, simplemente no supe qué nombre ponerle hasta que empecé a estudiar la Wicca en particular y después el paganismo en general. Y me di cuenta de que había gente que eran sacerdotes y sacerdotisas de distintas tradiciones y siempre pensé, yo quiero ser eso. Y con el tiempo me di cuenta de que yo era eso y simplemente era algo que tenía que materializar. No podía definirme como tal porque no lo había materializado aún, pero sabía que era algo con lo que yo había venido a esta vida, por decirlo así. Lo sentía así. Aunque sí que es verdad que solamente lo sentí una vez que me vi expuesta a esa palabra y a este tipo de tradiciones con las que me identifico. Nunca lo sentí anteriormente con la tradición cristiana y a lo mejor simplemente fue porque no hay sacerdotisas. Solamente hay monjas y no es la espiritualidad que me llena y con la que me identifico. Así que solamente fui capaz de saber qué me faltaba cuando pude definirlo con palabras, cuando leí algo con lo que resoné y dije, ah, claro, esto soy yo. Por eso no me sentía identificada con otras cosas anteriormente. Y simplemente fue así. Vamos a ver qué nos cuenta Lorenza. Me sentí, me di cuenta de que quería ser sacerdotisa de la diosa con la meditación diaria y las invocaciones de la rueda. Y me llamó la atención el ser el propósito y la dedicación en la vida, en el trabajo interior. A ver qué nos cuenta Seixael al respecto. Todo parte porque todos tenemos una necesidad de vincularnos espiritualmente con algo. Yo vengo de una crianza cristiana católica y hubo un momento alrededor de los 12, 13 años en que sentía que no me era suficiente o no me era tan coherente con la presión que tenía yo del mundo. Así que comencé a buscar, a investigar tradiciones antiguas, a investigar sobre culturas y religiones anteriores al cristianismo y sobre todo de la Europa primitiva y de la América precolombina. Y llegué a la Wicca a través de eso, de esa búsqueda. Y me di cuenta que existía una versión moderna y muy contemporánea asociada a mis ideales tanto ecológicos, mis ideales ideológicos. Así que de esa forma encontré un, como mi lugar, mi hogar en el mundo espiritual y comencé a formarme. Yo me inicié alrededor de los 16 años, así que ahora que tengo 30 llevo casi 15 años de trayectoria. Y esa llamada es eso al final, como una necesidad de conectarse con la naturaleza espiritualmente. Un vínculo íntimo con el mundo natural que para mí es la versión más perfecta de Dios o de la diosa. Es la manifestación pura de lo que es divino, la naturaleza y sus sistemas. La siguiente pregunta es si hace falta formarse en un templo para ser sacerdote o sacerdotisa. Que es una pregunta creo que bastante difícil de responder. Hay muchas opiniones distintas al respecto y creo que lo vamos a ver en estas respuestas. Por ejemplo, Seixael nos dice esto. Existen lugares en el mundo en los cuales uno puede tener una educación formal al respecto si uno no tiene las herramientas para buscarlas. Pero para muchos de nosotros la formación es autoformativa, valga la redundancia. Cada uno busca sus respuestas y eso requiere mucho estudio. Hay que estudiar no solamente autores paganos modernos, sino que hay que ir a la historia, hay que ir a la antropología. Incluso en mi punto de vista, como yo soy del área de salud, investigar aspectos neurológicos y psicológicos que están detrás de las tradiciones paganas actuales. Saber de esoterismo, pero también saber de ecología, saber sobre animales, sobre plantas, sobre símbolos y sobre las personas en el fondo. Requiere de mucho estudio, es una forma de espiritualidad bastante académica, pero muy muy interesante. Y en el fondo es una fuente de conocimiento que te sirve para áreas muy dispares de tu vida. Esa es no solamente el punto de vista espiritual. No es necesario ser parte de un coven o ser parte de un aquelarre o de una comunidad para alcanzar la comunión con las deidades y en el fondo ser tu propio sacerdote. Las deidades se manifiestan en tu vida y empiezan a obrar contigo, a comunicarse contigo en la manera que tú les prestas atención y que las estudias y que labras una comunión con ellas, una relación con las deidades. Y te vas volviendo cada vez más sabio en el sentido de que hay cada vez menos cosas que temer y más por aprender y uno se esfuerza en seguir el camino hacia adelante. Pero creo que como mensaje importante es que no es necesario pagarle a alguien o tener un diploma para formar parte del paganismo. Coincido con Seixael en que es verdad que cuanto más trabajas con las deidades más caso te van a hacer, es cierto, y que no hace falta ser sacerdote o sacerdotisa para ello. Y tú puedes ser como tu propio sacerdote o sacerdotisa. Otra cosa es, en mi opinión, que te definas así hacia los demás y su opinión es que no hace falta estudiar en un templo o con un coven para llevar una vida pagana. En eso coincido al 100%, no hace falta estudiar en ninguna parte para llevar una vida pagana, pero sí creo que hace falta algún tipo de formación, que no hace falta que sea en un templo o pagándole a alguien, para poder ofrecer cosas a otras personas, para poder ofrecer un ritual o una ceremonia, porque es importante saber sostener energías y manejar energías. Y para eso es necesario estudiar y formarte, porque si no, corres el riesgo de que en el mejor de los casos no funcione y en el peor de los casos sea perjudicial para todos o para alguien de los que forman el grupo. Cuando he visto que la energía no se ha sostenido de una manera adecuada, ha habido una especie de caos en el grupo, nunca ha pasado nada malo, en el sentido de que nadie ha salido herido ni nada, obviamente. Pero sí que puede pasar que conduzcas a alguien hacia un tipo de experiencia que luego tú no sabes cómo traerlos de vuelta y pueden tener cierto tipo de problemas espirituales, sentirse mal durante un tiempo o no poder salir de una situación por la que luego van a tener que hacer otro tipo de actividades o ejercicios para poder salir de eso, sin ser conscientes de que les ha llevado a que ocurra eso. Puede ser que un ritual empiece a resultar caótico porque las personas empiezan a hacer un poco lo que quieren porque no están siendo guiadas hacia un fin y que la energía empiece a moverse de una manera que nadie esperaba y que todo termine en un caos con gente bailando, haciendo cosas que no se le ha dicho expresamente, que hagan por y para el ritual. Y pueden pasar todo tipo de cosas, entonces creo que es mejor formarse. Pero esta formación, en mi opinión, puede ser personal, puede ser leyendo mucho, formándote mucho y he encontrado gente que se han formado ellos mismos estudiando muchísimo y son completamente capaces de ser sacerdotes y sacerdotisas de verdad. Claro que siempre tener un maestro o maestra ayuda muchísimo porque ellos ya saben hacer algo y tú tomas el camino rápido hacia esa sabiduría. Mientras que si tienes que buscarte tú esa sabiduría en libros y leer un montón de fuentes distintas vas a tardar mucho más. Pero se puede y yo lo hago a diario aparte de seguir la instrucción de mis maestras en el templo. Porque a mí no me gusta quedarme únicamente con lo que alguien me enseña que creo que es una pequeña parte de todo lo que hay que aprender. Y aunque esa persona sepa muchísimo, sigue siendo, como digo, una pequeña parte de todo lo que me interesa y de todo lo que hay por aprender. Así que leo muchísimo y me formo día a día para poder hacer este trabajo. Porque quiero que cuando yo le dé algo al resto de personas estén a salvo. Porque creo que en un ritual esas personas son mi responsabilidad. Si han venido a un ritual o a una ceremonia mía esperan que yo sepa sostener las energías, que les sepa guiar. Y ellos se están relajando y están dándome a mí esa responsabilidad igual que ese poder. Así que creo que hay que ser muy responsables y saber exactamente lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y ser consciente de también cuándo parar si ves que al final no eras capaz de mover esas energías. Y todo eso requiere mucho estudio. Pero también como vamos a ver, Lorenza tiene otra opinión. Hay que estudiar y formarse para ser sacerdotisa en algún templo con alguien que lo haya logrado antes que yo en el que te pueda guiar. Ella ha sido escueta pero directa. Respeto totalmente su opinión, pero ya os acabo de dar también mi opinión. Que es que creo que hay muchos sacerdotes y sacerdotisas que probablemente no se han formado con nadie. Y que pueden ser igual de potentes y de poderosos, o a veces puede ser que más, que alguien que se haya formado en un templo y con otra persona. Porque además es verdad que como supongo que, desgraciadamente, no venimos de una línea continua de sacerdotes y sacerdotisas. Siempre ha tenido que haber una persona que se forme ella misma y se empieza a llamar a sí misma o a sí mismo sacerdote o sacerdotisa para después formar a otros. Así que si esas personas fueron capaces de hacerlo, ¿por qué no los demás? Pero eso sí, siempre creo que este camino requiere mucho respeto, mucha formación, mucho estudio y saber lo que estás haciendo. La siguiente pregunta es ¿cómo es un día en la vida de una sacerdotisa? Esto tiene tantas respuestas como sacerdotisas y sacerdotes hay en el mundo. Porque por mucho que queramos pensar que vivimos una vida romántica y mágica en la que vamos a un templo todos los días y hacemos rituales, la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos trabajos normales y corrientes. Y bueno, normalmente me levanto y hago las cosas normales de la gente normal, desayuno. Y bueno, intento hacer una práctica espiritual, un poco de meditación, enciendo incienso o velas en el altar. Esto me centra mucho para el resto del día. Y después, depende del día, hago cosas diferentes. Suele consistir en investigar, crear contenido. Soy periodista, soy comunicadora, soy creadora, soy una persona muy creativa. Y también soy escritora, así que me dedico a escribir. Y en muchas ocasiones es un trabajo de mesa en el que me tengo que poner a subrayar, a leer, a investigar y a escribir y a hacer cosas. Y mensualmente también suelo crear eventos o rituales públicos que realizo aquí en Glastonbury. Y me gustaría empezar a crear a lo mejor cursos para vosotros online, ofreceros algo más que a vosotros os pueda interesar. Así que a lo mejor podéis dejarme por ahí abajo si eso os interesaría. También ofrezco adivinación en algunas ocasiones, oráculo, mis servicios como oráculo. Así que esa es mi vida de sacerdotisa y no siempre estoy en el templo. Aunque siempre, para mí, todo lo que hago lleva dentro mi espiritualidad y mi forma de ver el mundo. Me gusta escribir sobre las cosas que siento, sobre cómo veo el mundo, la magia que veo en el mundo. Y mis novelas siempre van de algo mágico o fantástico que ocurre. Y en este momento estoy escribiendo una novela en la que estoy canalizando mensajes que recibo. Así que no solamente va a ser simplemente fantasía, sino que va a ser una historia que incluya tradiciones reales de sacerdotes y sacerdotisas del pasado. Tradiciones chamánicas, druídicas, magia real que espero que le den ese valor añadido a la historia. Y los personajes van a servir de ese canal para atraer todo ese mundo mágico que yo en realidad vivo y experimento en mi vida. Y así es como yo expreso, así es como soy sacerdotisa en el mundo, ¿no? Cada cual tiene su forma, algunos pintan, otros son maestros y en ellos ven su manera de ser sacerdotes y sacerdotisas. Otros son médicos, como es Eixael. Así que ahora ellos os darán su propia opinión de qué es el día a día de un sacerdote o sacerdotisa. Que suele ser gente normal, que no nos esperamos que vayan a ser este tipo de persona. Y luego resulta que hacen su trabajo como una expresión más de su espiritualidad. O que incluyen esa espiritualidad o ven esa espiritualidad en su trabajo. Y creo que la mayoría de personas hoy en día que nos definimos como sacerdotisas o sacerdotes es lo que tenemos que hacer. Tenemos trabajos aparentemente mundanos en los que expresamos nuestra espiritualidad y hacemos lo que hemos venido a hacer como sacerdotisas o sacerdotes. Esta es la opinión de Lorenza. La vida de una sacerdotisa, pues aparte de tener mi altar en el salón y la meditación diaria y colaborar en el templo, es la de una persona con valores humanos, feminista, ecologista y activista. Ella nos explica más lo que es su filosofía de vida, ¿no? No tanto lo que hace en un día normal de su vida. Ahora vamos a ver la respuesta de Eixael. Bueno, como es un día de un sacerdote pagano o de una persona pagana, es igual que el día de cualquier otra persona. En el fondo, por ejemplo, yo trabajo, yo soy médico y una parte muy importante de mi día es tratar con personas que están enfermas, intentar encontrar un tratamiento para su enfermedad. Y de una u otra forma, ese trabajo también es una especie de servicio, es una especie de conexión con la naturaleza. La enfermedad y la salud son manifestaciones de la naturaleza. Y entender la enfermedad es también entender la naturaleza y, por ende, se puede considerar parte de nuestra actividad como sacerdote o como una persona que tiene la naturaleza como lo más sagrado o como su conexión espiritual. El resto del día, por supuesto, cuando son las fechas especiales, como los días del calendario asociados a los salticios y equinoxios, que son muy importantes para nosotros para conectarnos con el ciclo de naturaleza, celebramos pequeños rituales, algunos más elaborados que otros, siguiendo el calendario de la Rueda del Año, que es casi universal para todos los paganos, con diversas modificaciones. Por ejemplo, yo que estoy en el hemisferio sur, el solsticio mío de invierno da con el solsticio de verano del hemisferio norte. Así que nosotros tenemos, por así decirlo, una rueda como la rueda wicana, pero invertida. La vida pagana no necesariamente significa llevar una vida recluida. Y muchas veces la práctica de tu profesión, si tú la haces con pasión, si tienes una práctica de servicio en el fondo, también puede ser una parte de tu experiencia religiosa. Y de repente, por lo menos para mí como médico, se puede convertir en una forma de comunicarte con los dioses. Permitir que sean, a veces, partícipes de tu aspecto de sacerdote, en el que tú le das la mano y te comportas como si fueras el dios de la sanación o el dios que va a quitar el dolor o la configuración de la naturaleza como la compasión, que va a ayudarlos a que ese trance desagradable sea lo menos incómodo posible. No se trata de que uno se transforme en el dios, pero usa ese aspecto, los aspectos que realmente a ti te llaman, que resuenan contigo. Yo quiero ser así, yo quiero ser compasivo, quiero ser bueno, quiero ser un hábil sanador de enfermedades. Sí, así que, como veis, él lo lleva a su vida profesional, a su práctica como médico. Él encuentra esa espiritualidad y esa forma de, digamos, como de ejercer su sacerdocio a través de su trabajo. Como decía, no tiene por qué estar ligado a un templo para incluir su espiritualidad en su vida y hacer su día a día sintiéndose sacerdote, aunque no tenga un trabajo en un templo o esté incluido en un coven, ¿no? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Es una pregunta que me han hecho muchas veces, sobre todo en España, y que aunque no me la habéis hecho online, me la han hecho muchas veces en persona, distintos tipos de personas, en distintas ocasiones, y quería terminar con una nota de humor, porque es bastante gracioso que me pregunten si soy monja. O que cuando dije que iba a estudiar para ser sacerdotisa, me dijeran, pero eso es como hacerse monja o algo así. Me parecía muy gracioso y quiero terminar con esta pregunta, por esa razón. Veamos lo que nos contesta Lorenza. No soy monja. Monjas son las de la religión cristiana. Las monjas no pueden oficiar ceremonias de tener relaciones sexuales ni pareja humana. Yo tengo pareja y colaboro en las ceremonias de la misma manera que los sacerdotes. Y no me obligan a eliminar cualquier rasgo de belleza corporal ni a vestir de ninguna manera especial. Nadie me coarta mis libertades básicas. Pues sí, ella lo ha dicho bastante bien, pero no solamente son monjas las de la religión cristiana o las de la religión católica. También hay monjas budistas, todo tipo de monjas alrededor del mundo. Pero no, no somos monjas y la gran diferencia, sobre todo viniendo a la pregunta de alguien cristiano o normalmente católico, la gran diferencia que tenemos las sacerdotisas de las monjas es que podemos tener relaciones sexuales, podemos casarnos, no tenemos que vestir de una manera determinada. Elegimos vestirnos de cierta manera para entrar dentro de nuestro rol de sacerdotisas y elegimos vestirnos de cierta manera para oficiar ceremonias, pero no hay como una especie de uniforme que tengamos que llevar. En realidad podemos elegir cualquier ropa que queramos usar, podemos elegir nuestra pareja, podemos casarnos y somos libres de hacer cualquier otro tipo de cosa porque no se nos impide nada. Así que esa es la gran diferencia. Ah, y otra de las grandes diferencias también es que podemos oficiar cualquier tipo de ritual o ceremonia sin que esto sea un privilegio de los hombres. Tanto hombres como mujeres, como cualquier persona que se defina como lo que le apetezca, puede oficiar ceremonias y ser sacerdote, sacerdotisa o cualquier otra palabra que pudiéramos inventar que no requiera utilizar ningún género. No conozco esa palabra, pero podríamos inventarla. No tenemos por qué ser sacerdotes o sacerdotisas. Vamos a no ser tan binarios. El paganismo no requiere que seamos binarios. Y de eso será otra cosa de la que tendré que hablar seguramente en otro libro, en otro vídeo, porque siempre hablo del dios y de la diosa, pero ¿y todos esos deidades que no son dioses o diosas? Es algo que además me interesa mucho. Pero vamos a ver qué nos contesta Seixael a esta pregunta. ¿Eres monje, Seixael? Está claro que no. No exactamente, en realidad. Lo que pasa es que en el paganismo no existen establecidos ni cleros ni tampoco órdenes monásticas. Cuando uno es un practicante solitario, uno tiene que ser obligatoriamente su propio sacerdote. Y la comunión que tienes tú con tus dioses y con la naturaleza es muy íntima. Es cierto que cuando tú adquieres cierto grado de conocimiento, te transformas en un sacerdote, en un vínculo entre este mundo y el mundo espiritual, el mundo de la naturaleza, muy parecido a lo que sería como un chamán en las tradiciones más antiguas. Sí, es verdad que él ya nos ha dicho que no cree que ser pagano o ser sacerdote implique llevar una vida recluida. Y creo que conociéndole como le conozco y sabiendo que es sacerdote de Kernunos, que es un dios tan sexual y que una de sus facetas es la de el amante, tanto el amante como de mayo, así como el amante oscuro, no es una deidad que exija de ti ningún sacrificio como el de ser monje. Creo que la vida de ser monje o monja requiere ciertos sacrificios que implican privarse de cosas. Normalmente placeres terrenales como tener riquezas, tener pareja, tener sexo, cosas así. Y la verdad es que no es algo que creo exista entre los paganos. Por lo menos los paganos que yo conozco son paganos precisamente porque esta no es una filosofía o una forma de vida o una espiritualidad o una religión, como lo queráis llamar, que exija privaciones. Es todo lo contrario, es experimentar a tope y por completo lo que la Tierra tiene para ofrecernos. Porque si la Tierra, la diosa incluye, la deidad incluye los sentidos, el poder saborear una buena comida, el sexo, el poder meterte en un lago precioso de agua natural que viene de las montañas, o ver un paisaje magnífico, si eso está incluido en la vida y es divino, ¿por qué vas a privarte de ello? Experimentar eso es experimentar a los dioses, experimentar la divinidad. Así que, bueno, esa es mi opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, sabéis que me ayuda mucho. También si compartís el vídeo y dejad vuestros comentarios, como siempre, que sabéis que me encanta leerlos. Espero que os haya gustado el hecho de que haya traído estos invitados, que nos han dado todo un abanico, junto con la mía, de opiniones sobre qué es ser pagano, llevar una vida pagana y ser sacerdote o sacerdotisa. Si os ha gustado este tipo de vídeos, dejádmelo también en los comentarios, me encantaría saber vuestra opinión. Y tengo pensadas más colaboraciones en el futuro, así que contadme a lo mejor qué tipo de colaboraciones os gustaría ver. Estaría genial saber qué es lo que os apetece ver. Estamos creando una comunidad preciosa, estamos ahí, ahí, llegando a los mil seguidores. Y como siempre sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es lo que más utilizo. Mi cuenta es The Forest of Goddess, aunque también me podéis seguir en la página de Facebook, que se llama El Bosque de la Diosa. Y ahí, sobre todo en Instagram, os voy dejando apuntes, inspiración, cosas que aprendo, información sobre los dioses, sobre espiritualidad, sobre Avalon y muchas cosas más. Así que espero veros por ahí. Suscribíos para más vídeos como este y otras cosas en el canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!